Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo del día de hoy en el canal. Este vídeo va a ser una especie de continuación del último vídeo que subí en el día de ayer en el que, como sabéis, para aquellos que lo vierais, hablábamos de los problemas con Valyswap que a día de hoy era el principal DEX del ecosistema de Oasis Network y un bridge que se llamaba Evodify que, bueno, parece que está dando algunos problemas. Y bueno, revisando un poco los comentarios de ese vídeo, la verdad es que he llegado a la conclusión de que, bueno, puede que no me explicara del todo bien en algunas cosas y luego también he visto una opinión bastante catastrofista de otras que también quiero puntualizar en este vídeo. Así que, bueno, estas son las dos cosas más o menos que vamos a comentar en este breve primer vídeo del día de hoy y después tendréis otro, un poco de una temática, pues por supuesto, completamente diferente. Pero bueno, empezando por el primer punto, resulta que, bueno, en el título del vídeo de ayer puse algo así como graves problemas en Oasis Network. Y es cierto que eso daba lugar a que, bueno, muchas personas pensasen que estaba yo siendo demasiado catastrofista con el proyecto y en definitiva, puede que a lo mejor no fuera el mejor título. Yo, por supuesto, también asumo mis errores. Yo, los títulos, no os penséis que los pienso demasiado. Yo, no sé, estoy ahí subiendo el vídeo tal, pongo eso. Y, bueno, no buscaba ningún tipo de, bueno, ni de clickbait ni de nada por el estilo. Simplemente, efectivamente, estaba viendo en Oasis, o sea, en la blockchain de Oasis, estaba viendo, pues, graves problemas porque estaba saliendo mucho dinero. Es cierto que, en principio, no tenía nada que ver con Oasis, pero claro, es que si no, no sé muy bien qué otro título habría puesto. Pero está claro, viendo los comentarios de algunos de vosotros, que, bueno, no estáis de acuerdo con eso. Así que, desde aquí, pues, pediros disculpas porque, bueno, creo que, efectivamente, sí que teníais razón y el título daba a entender una cosa que realmente no era lo que quería transmitir en el vídeo. Realmente, y con eso, bueno, era el propósito del vídeo, quería comentar, pues, esos problemas que estaba viendo en el principal protocolo de Oasis Network porque es un proyecto que a mí, como sabéis, me encanta y que, bueno, es de los proyectos que más hemos cubierto en el canal, pero que, efectivamente, poco, aunque no vamos a decir nada, pero no tiene mucho que ver exactamente con el ecosistema realmente, sino que más bien tenía que ver con únicamente uno de sus protocolos. Y esto lo voy a enlazar con lo segundo que quería comentar con vosotros y es que, bueno, cada vez veo, y en parte es normal, pero cada vez veo más gente que está siendo, bueno, excesivamente pesimista, al menos desde mi punto de vista, en general con todas las altcoins. De hecho, es probable que este mismo fin de semana os suba un vídeo en el que, pues, hable un poco de mi opinión al respecto de la situación actual del mercado bajista y de tanto Bitcoin y Ethereum como el resto de altcoins, pero particularizándolo en el caso de Oasis Network, que es un poco también, pues, lo que comentábamos ayer, vi muchos, bueno, tampoco muchísimos, pero sí que vi más de un comentario que decía, bueno, que este era un proyecto fracasado, que esto era una noticia muy mala, no sé qué, bueno, en esta línea. Y, sinceramente, yo en este sentido discrepo. Obviamente, las altcoins tienen una particularidad y es que, bueno, tienen bastantes diferencias con Bitcoin y con otros proyectos sólidos como Ethereum y es que, obviamente, son mucho más volátiles. Eso significa que cuando suben, pues, obviamente, pueden llegar a ofrecer una rentabilidad bastante mayor que Bitcoin. Es poco probable que de aquí a un año Bitcoin haga un por cinco, pero tened por seguro que de aquí a un año hay muchas, muchas altcoins que van a hacer un por cinco. ¿Cuáles? Obviamente, ahí es donde está la clave, pero, bueno, os puedo asegurar que más de una lo va a hacer. Y esa volatilidad intrínseca que tienen las altcoins también implica que, efectivamente, cuando venimos o cuando estamos en un mercado bajista como el que nos encontramos, pues, obviamente, también tienen grandes movimientos a la baja, movimientos a la baja mucho más grandes que, por ejemplo, los que ha tenido Bitcoin. Y si justo da la casualidad que en ese mercado bajista, esa altcoin en concreto, no anuncia excesivas cosas porque a lo mejor están trabajando en la sombra o justo resulta que salen algunos problemas puntuales, ¿no? Pues, obviamente, esto todavía puede ser un catalizador mayor y todavía puede ejercer un poco más de presión bajista. Pero aquí, y esto es algo que hilaremos un poco más en el vídeo que voy a subir, como digo, este mismo fin de semana, aquí es cuando nos tenemos que poner a pensar realmente qué queríamos nosotros conseguir con la inversión en esa altcoin o en esa criptomoneda en concreto. Y a mí, sinceramente, que, como digo, particularizándolo en el caso de Rose, pero esto es algo que se puede extrapolar al resto de altcoins que tengo en mi porfolio, pero a mí que ahora mismo Rose esté, digamos, bastante más, bueno, tampoco bastante, pero sí que esté más abajo de mi precio medio de compra, es una cosa que no me preocupa. No me preocupa porque yo, cuando invertí en este proyecto, invertí a muy largo plazo. Y es por esto mismo que cuando Rose estaba en máximos históricos, allí por encima del medio dólar, no pensé en ningún momento en vender. ¿Por qué? Porque para mí el potencial que tiene este proyecto es mucho mayor que valer medio dólar. Así que, ¿para qué iba a vender yo en medio dólar? Claro, ahora, bueno, con... Bueno, viendo un poco, ¿no?, a toro pasado que se dice, pues, obviamente, habría sido súper genial haber vendido en máximos y haber comprado en mínimos. Obviamente, ahora que lo vemos, pues, claro, ¿no?, tiene sentido, pero esto es algo muy difícil de prever. Y esto es algo que, bueno, yo en el pasado, que yo llevo muchos años en el mundo de la inversión, yo antes también tenía esa filosofía de intentar hacer market timing e intentar predecir exactamente, pues, vender en máximos y comprar en mínimos. Para mí esto es algo que no me ha terminado de funcionar nunca tan bien como la estrategia que tengo a día de hoy. La estrategia que tengo a día de hoy es una estrategia acumulativa en la cual yo invierto en buenos proyectos a buenos precios. Obviamente, esto hace que a veces, pues, me coma una gran caída, pero no me preocupa porque yo trabajo en temporalidades de tiempo lo suficientemente grandes como para que este tipo de cosas para mí sean únicamente ruido y, sinceramente, no me preocupen. Obviamente, pues, ahora sí tengo muchos proyectos en negativo, la gran mayoría de ellos los tengo en negativo, pero, sinceramente, me da igual. También, hace unos cuantos meses, pues, los tenía todos muy, muy en positivo y mi cartera valía mucho más dinero que el dinero que yo había aportado de mi propio bolsillo. Y os puedo asegurar que dentro de unos meses, me teto saber cuándo, pero dentro de unos meses volveré a tener casi todos los proyectos en positivo y a mí, pues, como digo, tampoco me van a entrar ganas de vender porque yo realmente tengo una visión mucho más centrada en lo que es la adopción y el potencial de la tecnología blockchain. Y para mí, las altcoins no son solo especulación. Obviamente, hay proyectos que son especulativos. Obviamente, se puede hacer trading con este tipo de proyectos, pero yo, en mi caso personal, no es esa la estrategia que a mí en el pasado me ha funcionado y, por tanto, no es la estrategia que defiendo. Así que, nada, esto es un poco lo que quería compartir con vosotros en este vídeo. En primer lugar, recalcar otra vez que, bueno, puede que me equivocara en poner el título o a lo mejor la imagen inicial que daba sobre el proyecto de Oasis porque realmente no era eso lo que quería compartir con vosotros. Es cierto que puede que esto, si va a más, pues a lo mejor dé un poco de mala imagen al proyecto de Oasis porque sabéis que todo en las criptomonedas se mueve por food, por FOMO, por noticias, por mero sentimiento. Pero creo que esto es algo que va a afectar como mucho a corto plazo, pero a medio y largo plazo ni nos vamos a acordar. No es algo, en mi opinión, que crea que puede ser lo suficientemente importante. Y, bueno, también, en segundo lugar, recalcar eso que, bueno, sinceramente, para mí Oasis sigue siendo el proyecto tan brutal que era hace unos meses. El precio me parece simplemente una variable, pero que no representa o no tiene por qué siempre representar la calidad de los proyectos en los que estamos invirtiendo. Ahora me gustaría que vosotros me dejarais en los comentarios qué opináis al respecto de todo esto que os he comentado y si os ha gustado el vídeo, si os invito a dejar un like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y ya por último, dejaros por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que, como sabéis, intento compartir información, noticias, análisis un montón de cosas que creo que pueden ser de utilidad. Y deciros que, bueno, este vídeo ha sido un poco raro, ¿no? No es lo que me suele gustar a mí traer al canal pero dentro de unas horas os subiré otro vídeo que seguro que va a ser más interesante y os va a gustar mucho más.